La Bicolor cierra su participación en 2013 jugando su último amistoso contra Ecuador en el estadio BBVA Compas de Houston. El partido arranca a las 8 de la noche. La Bicolor apenas llegó ayer, pero ya está lista para afrontar este encuentro ante Ecuador de Reinaldo Rueda. Autoridades de la Liga Nacional de Honduras oficializaron los partidos de ida de las semifinales entre Olimpia y Real España en Tegucigalpa y se jugará este viernes 22 de noviembre. La directiva de Los Alvos anunció que el primer partido ante la máquina lo jugarán hasta el miércoles 27 de noviembre, pero Roque Pascua, secretario de la Liga Nacional, afirmó que tienen que respetar las fechas establecidas. La otra semifinal entre Deporte Sabio y Real Sociedad se jugará el viernes a las 7 de la noche en el estadio Sergio Reyes. Y en noticias internacionales, Cristiano Ronaldo con un hacktrip en la segunda parte selló el billete al Mundial de forma incontestable y dejó a la Suecia de Ibrahimovic sin un premio que no mereció. Portugal hizo valer de nuevo su superioridad y ganó con justicia a una Suecia que se dejó en gran parte de sus opiniones en la primera parte en Lisboa. Los tantos fueron de Cristiano Ronaldo al 72, 77 y 79, mientras que Zlatan Ibrahimovic colocó al 68 y al 72. De esta manera, el partido quedó 3 a 2. Mientras que remontaba épica de la defrancia de Didier frente a un Ucrania en la vuelta de la repesca que permite a los galos acudir al Mundial de Brasil, los Blues se impusieron 3 a 0 en un partido que jugaron con ambición. Nada que ver con la indolencia mostrada hace cuatro días en Kiev, cuando cayeron por 2 a 0 y dejaron con el corazón en un puño a los galos. Y México intentará darle un buen fin a sus peores años al visitar este miércoles a su similar de Nueva Zelanda con ventaja de cuatro goles y en pos de un resultado que selle su pase al Mundial de Brasil 2014. Con la ventaja de 5 a 1 que logró en el partido de ida de la repesca mundialista de la FIFA, celebrado el 13 de noviembre, México tendrá su anhelado boleto mundialista, incluso con una derrota menos a tres goles de diferencia. Nueva Zelanda, el mejor equipo de Ozanía, estará obligado a ganar en casa de Wellington por un marcador de 4 a 0 si quiere jugar su segundo Mundial de manera consecutiva y para eso tendrá que borrar las diferencias. Por hoy es todo en los deportes.